y lo del estadio yo creo que es como en todo lado, a uno le duele dejar la catedral a uno le duele como jugador que estaba ahí en el terreno de juego ese estadio y le va a doler a la afición al principio el dejarlo porque es un estadio muy bonito muy cómodo con salidas de emergencia extraordinarias que se vaciaba muy rápido el estadio pero para cambiar para esta cuestión de la tecnología con diferentes cosas nuevas que todo el mundo quiere tener uno no se puede quedar atrás en este caso la institución no se puede quedar botada y quiere hacer un estadio desde el mundo verdad y ojalá se logre y ojalá que uno esté vivo para disfrutarlo también verdad y que sea pronto porque es un beneficio ya ahora no tenemos no somos los mismos cuatro millones o tres millones ochocientos que éramos antes ahora ya somos cinco seis millones de habitantes y se ocupa un estadio no digamos tan grande de sesenta mil o cincuenta mil personas sino ya un estadio de treinta mil o veinticinco mil personas para que el aficionado nunca se quede por fuera de disfrutar un partido un clásico o una final de sesenta mil Gracias por ver el video.